Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero Telemundo 52, fin de semana. Les saluda Salia Eñiguez en ausencia de Carmen Márquez. Les cuento que tras una intensa búsqueda en múltiples ciudades, incluyendo Pico Rivera, Montebello y Rosemead, hoy las autoridades finalmente localizaron a Anaí Tejeda, la joven de 13 años de edad que se encontraba desaparecida desde la noche del miércoles. Pero quedan muchas incógnitas sobre lo que pasó en estos días que estuvo fuera de casa, incluyendo por qué estaba con un hombre adulto cuando la encontraron. Cris Cabezas nos cuenta lo que dijo al respecto el departamento del Alguacil. Adelante Cris. ¿Qué tal, Salia? Buenas noches. Bueno, fue localizada aproximadamente a tres millas de aquí. Nosotros estamos en la estación del Sheriff de Los Ángeles, en Pico Rivera, y tenemos esas imágenes de cuando arrestaron a este sospechoso con el que ella presuntamente se encontraba. Esta madre por fin despertó de la pesadilla que duró varios días. Muchas gracias a todos que nos ayudaron. Mi corazón está muy lleno de felicidad y agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros. Muchas gracias. Su hija, la adolescente de 13 años de edad, Anaí Tejeda, fue localizada a eso de las dos de la tarde en una vivienda de la calle Cuarta en Montebello. Como dos días sí estuve viéndola, que entraba y salía a la casa, pero pues como muchas muchachas entran, bueno, se me hizo pues raro. Pero ahí mismo saliendo de la propiedad arrestaron a un hombre hispano de más de 30 años de edad. No es familiar ni ningún tipo de, no hay ningún tipo de relación, es una persona totalmente extraña y por eso es que los investigadores quieren seguir investigando y hacer preguntas para poder saber exactamente qué es lo que sucedió y por qué estaba Anaí junto con este individuo. Sin embargo, su detención se debe a otros cargos ajenos al caso de Anaí Tejeda, aseguraron los alguaciles, pero vecinos aún no lo pueden creer. No, son tranquilos, no, que el área es tranquila, pues me sorprendió que pasó eso. Además, por ahí mismo habrían pasado familiares y amigos de la jovencita momentos antes de encontrarla. Everyone misses you, and I love you, and I want you to come back already. Te extrañamos, te amamos y queremos que regreses, le suplicaban. Pegamos volantes por donde quiera para que la gente la viera, pues sí, anduvimos todos juntos unidos, toda la familia. La adolescente huyó de la casa la noche del miércoles tras una discusión con su madre y fue vista en grabaciones rondando por el vecindario y haciendo compras. La tarde de este domingo su abuelita ya esperaba ansiosamente para verla y decirle... Pues cuánto la queremos, abrazarla y hacerla sentir que la queremos mucho. Siempre la hemos querido, pues, pero ahora más. Qué bonito. Bueno, cabe mencionar que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles apenas esta mañana había anunciado la recompensa de 10 mil dólares para quien tuviera información, así que es posible que alguna de esas personas que dijeron que la vieron la hayan reportado y van a recibir ese dinerito. Estamos reportando en vivo desde Pico Rivera. Soy Cris Cabezas, Telemundo 52 Azalea. Regresamos contigo. ¡Gracias!